Música Creo que es una gran oportunidad para celebrar este 43º ciclo de grandes autores del ciclo de Ecomúsica de la Universidad Autónoma de Madrid, además con una programación que realmente es muy atractiva y que invita no solamente a las familias, sino a todos los amantes de la música, de la ópera, hay un concierto dedicado a la música romántica, es decir, de gran variedad, incluso hay posibilidades de atender la música contemporánea y electrónica. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes en la jornada. El ciclo se asienta sobre tres líneas de identidad que son muy claras, que son el tema de recuperación de patrimonio musical, el tema de la presencia de las óperas de cámara en semi-stage, que eso permite acercar al público a un género como es el de la ópera en formato grande, y el tercero y fundamental, la presencia de Quijotes y Cervantes musicales, que esa es una línea estratégica de investigación de la propia universidad que se ve reflejado a través de un ciclo de conciertos. Tenemos poco a poco que ir introduciendo la música como algo esencial en la educación, porque la música nos hace sentir, nos motiva y nos induce a lo más importante que tiene cada ser humano, que es la capacidad de ser libre, de pensar por sí mismo. Y es más, todo aquello que contribuye a la humanidad esencial. Y es más, todo aquello que nos hace sentir, nos vemos. Y es más, todo aquello que nos hace sentir, nos vemos. Y vemos la audiosa autónoma en 50 años que tiene esta audiencia social y hoy día, y hoy día, hoy día.